Oye cuando puedas, oye cuando puedas, me pones una caña, un refresquito o lo que quieras. Y es que cuando puedas, es el lugar que queda, a la vuelta a la esquina, pa' visitarnos cuando tú quieras. ¡Cuando puedas! Pues esto de ser poeta me parece tan chachi, es como cool. ¿Te imaginas Paco todo el mundo hablando en poesía? ¿Qué? ¿Haciéndole el sudoku a Camilo, no? Verás cuando llegue. Paco ponme un quinto cuando puedas. ¿Te imaginas que asquero que voy a mi peluquera y le digo, ponme mechas Asunción porque mola mogollón? Me cacaba vida. Le llamamos Choni, pero si le digo, ponme mechas Choni, ¿con qué ritmo mogollón? ¿Qué te pasa? ¿Te has pasado de punto con los rayos bubá? Es que voy a participar en el concurso de poesía del barrio y lo pienso ganar como que me llamo Claudia. Poesía, estoy yo de poesía. A mí no se me ocurre otro verso más que estoy de las bombonas hasta las... No rima, tendrías que decir, estoy de los bombones hasta los mismísimos... ¿Lo pillas? Paco ese quinto, por favor. Muy buenas. Por cierto, estoy de las bombonas hasta las mismísimas calzonas. Bueno, ¿y qué pasa? No hombre, si es por ayudarle con el poema que quería acabar. Las calzonas son esos pantalones de antes que llevan los picadores. Eso ya lo sé. ¿Usted ha aficionado a los toros? Bueno, un poquito. Coño, Juan Bazaga, pero ¿qué pasa, tío? ¿Tú conoces al patio este? ¿Tú no ves la tarde de Extremadura? Sí, bueno. ¿Qué pasa, maestro? ¿Cuánto tiempo sin vernos, eh? Es una gran figura de la crítica taurina y del flamenco. Vámonos, maestro. Por tango. Por tango. Venga, vámonos, tonquito. Coño. Venga. Ese torito, ese torito guapo. Hola, ¿qué haces? Saca la mandaca que me ponga. Cuando lo cuente en la oficina no se lo van a creer, casquero. Bueno, maestro, así nos vemos un día de estos y echamos una fiestecina, ¿eh? Cuando quiera. Si no nos vemos, que sea por tu culpa. ¡Olé! Disculpe, ¿le han llamado casquero? Sí, ¿qué pasa? Mucha honra. ¿Usted tiene algo que ver con casquerito de tornavacas? No pronuncie ese nombre en alto. ¡Oh, Núñez! Es que te estoy pidiendo un verso para mi perro y tú me escribes. Este chucho muerde mucho. Hombre, es que es un poema muy versátil. Ya sé que es versátil porque tiene verso, pero de poema no tiene nada. Bueno, este chucho ladra mucho. Este chucho muerde mucho. ¿Ves cómo es versátil? Ay, que no. Que a mí lo que me gusta más son las rimas de Becker. Por ejemplo, volverán las oscuras golondrinas de tu... ¿Anda? ¿Por qué no cambiamos golondrinas por perros? Sí, hombre. ¿Y cómo colgamos a los perros de los balcones? Ni que fueran papá noeles. Dolores, le tengo dicho que este perro no puede estar aquí. Ah, mira. Estar en el bar rima perfectamente. ¿Y a este qué le he pasado hoy? Nah, que se ha vuelto poeta. Pues es que hay una epidemia, ¿no? Pero con una buena inspección esto lo arreglo yo. No, no, no. Volando. Si es que estamos escribiendo una poesía para el concurso de barrio. ¿Barrio? En este barrio lo único que hay son buscavidas, bautistas y las buzos. No me lo puedo creer. ¿Casquero el poeta del alberto? ¡Shh! Coño, no insista. ¿No ves que tú no sabes nada? Pero si es que usted pudo ser un mito del toreo. Hasta que salió huyendo de una plaza. Y todavía nadie sabe por qué lo hizo. Estaba a punto de entrar a matar. ¡Eh! ¡Eh! Y de pronto me di cuenta de que había sido toro en una vida anterior. No me iba a suicidar a mí mismo. Huí, me fui al Tíbet y me hice budista. ¡Ay, Dios mío! No se desanime, hombre. Que seguro que en otro vida usted fue un toro con un buen par de cuernos. ¿Me estás llamando con nubo? No, no, no. Por Dios. Bueno, ha sido un placer. Me voy porque tengo que seguir ayudando a Claudia a hacer sus poemas. Maestro, por favor, guárdeme el secreto. ¿Descuide? Gracias. Cuando lo cuenten la reacción no se lo creen. Anselmo, casquero, el poeta del albero, lo tenemos. Llama a Javi que vamos a ir a grabarlo que esto es un notición. ¡Cuando pueda! Sepe usted, jovencita, que yo de niña gané premios de poesía. Soy una admiradora de los grandes poetas de esta tierra. Carolina Herrera. ¡Ay, sabía que teníamos los mismos gustos! Carolina Coronado. ¿La abuela de José Coronado? ¿A que sí? Ignorante. Carolina Coronado es la gran poetisa de Almendralejo como Espronceda. ¿Conocerán ustedes a Espronceda, no? El del caballo. No se dice... Tiene los cojones como el caballo de Espronceda. Dios. Creo que me voy a pegar. La poesía debe ser algo sublime, íntimo, sugerente. Con una línea erótica, ¿no? Pues claro. Pero si el erotismo es algo natural, sano. A usted la poesía le pone, ¿eh? Me sublima. Casquero, me sublima. Claudia, ¿por qué no escribe usted sobre pájaros de colores? ¿Me sé una poesía de pájaros y plumas? ¿Se da cuenta cómo en lo más recóndito de un alma tosca anidan apos de poesía? Paco, ¿tú le has echado algo en la tónica virtud? ¿Qué? Casquero, ¿por qué no nos recitas ese poema de pájaros que usted conocía? Ah, no, ahora mismo. Claudia, escribe. Quisiera ser guacamayo... Bien, bien, bien. ...y tener plumas azules. Ay. Pa' cagarme yo en tu padre sábado, domingo y lunes. ¿Eh? Oye, cuando pueda, oye, cuando pueda, me pones una caña, un refresquito o lo que quieras. Y es que cuando pueda, es el mar que queda, a la vuelta a la esquina, pa' visitarnos cuando tú quieras. ¡Cuando pueda! ¡Cuando pueda!